¡Hey! ¿Qué onda, banda? El día de hoy estoy con... Nena Cheman Rivas ¿Qué onda, cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando aquí en México? Hermano, me la estoy pasando increíble, bro Ok, qué bueno Oye, chabón, ¿nos puedes decir cuál es tu bebida de alcohol favorita mexicana? Mira, la verdad que el tequila en España no es que me hiciera mucha gracia Pero yo he llevado ya unas cuantas, lo estoy disfrutando Pero esto no me acuerdo cómo se llama Me la ha preparado una amiga de por ahí ¿Tú te acuerdas cómo se llama esto? Es una palomita, tequilita con square y peña piel Muy buena, muy buena Esto está que te cagas, esto está que te cagas ¿Me puedo tomar siete? Unos momentos después En efecto se toma siete palomas ¿Con qué canción tuya te tomarías un tequila? Con la de mil tequilas, bro Mil tequilas, mil tequilas Representando México sin haber estado en México, ¿eh? O sea, yo quiero ser mexicano ¿Te parece que nos tomemos un tequilita? Otro, otro, otro Va, 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 vente, vente Se toma cruzado Se toma cruzado Una, dos, tres Ah, sube fuerte, banda Oye Oye, chabón, por ahí nos dijeron que voy a sacar una nueva rolita ¿Cuándo sale? Cuéntame, ¿qué va a pasar con esa nueva rola? Hermano, te voy a ser muy sincero Sale el día de mi cumpleaños, 24 de octubre Se llama Ulala Y hablo de lo que viene siendo cuando se va para abajo El movimiento de la lengua Ulala Un poquito en España se dice guarromántico Oye, no, no, qué bueno Pues banda, espérenla Y Chema, de una vez, felicidades No te voy a ver, pero por adelantado La gente de México es increíble, señores Un saludito para toda la banda de España también Un saludo ¡Hasta en España!